¡Suscríbete! 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 No voy a llorar, me rejo por Dios y te lo voy a llorar. Y el amor de la vida, si tú no sé por qué lo que se sufra, por una lengua así de toda mi vida, la experiencia más amarga quizá. Y el amor de la vida, si tú no sé por qué lo que se sufre, que te es una rama el sufrir, el sufrir vuestro en la soledad. Y no voy a llorar, cuando tenga para mí, la verdad es de borrar, esa desilusión que dejo la sedil, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marcar, pues no voy a seguir tus sueños de borrar, al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Y el amor era así.